Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué bendición es el poder disfrutar de este tiempo que se convierte en nuestro alimento espiritual diario Gracias por acompañarnos cada día sin falta acá, ¿verdad? Buscando siempre esa palabra que alimenta, que sustenta, que fortalece y que ayuda a aumentar nuestra fe Y es que usted ha elegido estar en el mejor lugar, a la mejor hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Dios lo hará de nuevo Oye bien esto, por favor, es una palabra de parte de Dios para ti Dios lo hará de nuevo ¿Cuántas veces enfrentamos una dificultad en la cual casi estábamos seguros que íbamos a ser derrotados y terminamos obteniendo victoria? ¿Cuántas veces enfrentamos un problema sin saber cómo solucionarlo y Dios lo terminó solucionando? ¿Cuántas veces lloramos por algo sintiéndonos imputentes frente a esa situación creyendo que todo estaba perdido y Dios nos sorprendió? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos visto la mano poderosa y de misericordia de Dios sobre nuestra vida? Si bien es cierto, no somos los mejores No somos tan buenos Cometemos muchos errores Sin embargo, la presencia de Dios te acompaña siempre Y tú has sido testigo de eso Tú has visto cómo Dios te ha bendecido Has visto cómo Dios te ha guardado Has visto cómo Dios te ha defendido frente a aquellos que te querían hacer daño Frente a aquellos que querían verte destruido Viste cómo Dios Te levantó Y humilló a aquellos que querían humillarte Viste cómo Dios te proveyó en aquel momento en el que necesitabas y no sabías cómo hacer Cómo Dios te sanó cuando los médicos decían que no había forma que te pudieras mejorar Viste cómo Dios restauró tu matrimonio cuando existía un corazón tan duro Que creías que no había forma que ese corazón duro pudiera ablandarse Sin embargo, Dios lo hizo A través de nuestra vida hemos podido ver la mano poderosa de Dios Hemos visto a Dios actuar en nuestra vida y hemos terminado siempre honrando su nombre Si algo he aprendido En todos estos años en el caminar en el Señor Es que Dios siempre llega a tiempo Que no hay por qué desesperarse Que Dios no se olvida de nosotros Y que si Dios lo hizo una vez Lo va a volver a hacer A veces creemos que tenemos cierto límite Y que si Dios ya nos ayudó en esto ya no nos va a volver a ayudar Que si Dios ya hizo este milagro entonces ya se acabaron mis milagros No No hay límite Porque Dios no tiene límites Basta con creer, confiar y buscar al Señor Para también poder ver lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida Pero si nosotros permitimos que la dificultad que estamos enfrentando Nos gane En el sentido que nos haga creer De que para qué vamos a buscar a Dios Si de eso no vamos a salir Entonces usted no va a salir de eso Porque se está dejando manipular por las circunstancias en contra que tiene hoy En lugar de creer en el Dios Todopoderoso Que ya lo ha sacado de una situación similar Y lo puede volver a sacar Probablemente hoy Entre nosotros Hay muchas personas que se sienten tristes Estás enfrentando Uno de los problemas más grandes Que te ha tocado que enfrentar De hecho quizá hoy estás aquí por eso Tal vez si no estuvieras enfrentando ese gran problema Hoy tal vez no estarías acá Pero querías venir porque tienes necesidad de Dios Sientes que ese problema te sobrepasó Y quieres una palabra de parte de Dios Y Dios te dice Yo lo haré de nuevo Lo haré de nuevo Porque Dios lo va a hacer Eso que usted está clamando Y eso que usted está creyendo que Dios lo puede hacer Porque Dios ya lo hizo una vez ¿Dios lo va a volver a hacer otra vez? Un día Oiga bien esto Y traiga a su mente ese episodio Un día Usted estuvo enfrentando Una dificultad Que usted pensó que no iba a salir de eso Es más Casi se había rendido ya Había pensado de que de eso no hay manera de salir Pero apareció el Señor Y le sorprendió Porque Dios hizo lo que usted pensaba que ya no era posible hacer Y usted se sorprendió y dijo Dios lo hizo Gloria a Dios Gracias a Dios Ahora Usted está enfrentando Una dificultad Una dificultad también Que usted cree que no va a poder salir de ella Porque tiene muchas cosas en contra Porque la dificultad es demasiado grande Y lo sobrepasa Su capacidad de resolución Pero no la de Dios Y si Dios lo hizo un día Lo va a volver a hacer Solo pongámonos a pensar ¿Qué pasó en aquel momento? Nos sentíamos tristes Estábamos desanimados Pensábamos que todo estaba perdido Y Dios apareció Dios lo hará de nuevo Dios siempre aparece en el momento Que más lo necesitamos Hay personas que Que están pasando Una situación bastante difícil En su negocio En su empresa En su emprendimiento Y Dios me ponía algo en mi corazón No sé si usted lo estará haciendo Pero quiero invitarle A que lo comience a hacer Y esto es algo que Dios Me ha estado inquietando Decirlo y lo quiero aprovechar Para decir hoy Oiga bien esta palabra Para aquellos que tienen Emprendimientos Negocios Empresas Que a lo mejor No han sido los mejores meses Han sido meses Bastante complicados Difíciles Pero Dios me ponía en mi corazón Diles Que antes de abrir el negocio Que antes de comenzar actividades Oren Y clamen a mí Y Dios me ponía en mi corazón Eso de una manera fuerte Y usted sabe que yo No le voy a venir a decir Yo siento de parte de Dios Esto cuando yo no he sentido nada Y si lo siento En mi corazón decírselo Porque Dios lo ponía Dios quiere que usted Antes de comenzar actividades Temprano en la mañana Cuando se encuentre En su negocio En su emprendimiento En lo que vaya a realizar Ore siempre Pidiéndole a Dios Que los respalden ese día Pidiéndole al Señor Que lleguen clientes Que siempre haya trabajo Y poniendo en las manos Del Señor Todo lo que va a hacer Si usted lo ha estado haciendo Gloria a Dios Si usted no lo ha estado haciendo Para usted era esta palabra Si usted lo ha estado haciendo Perfecto Sígalo haciendo Porque Dios va a escuchar su oración Y Dios va a respaldar Pero si usted no lo estaba haciendo Comiéncelo a hacer Y oiga muy bien esto Y va a ver como Dios Hará algo precioso En su vida En su negocio En su empresa En su emprendimiento Y va a decir Dios mío Como tu Señor Está respaldando esto Porque Te estamos dedicando ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces queremos Que Dios actúe Pero no estamos accionando No estamos buscándole Queremos que todos Oren por nosotros Pero nosotros No lo estamos haciendo Porque creemos Que nuestra oración Es poderosa Su oración es poderosa Sobre todo Su actitud ante Dios Es poderosa Si vamos delante de Dios Con un corazón humilde Sincero Dios jamás Despreciará Esa oración Y aquellos Que están atravesando Crisis Que piensan Que de esa crisis No van a salir Va a salir Porque Dios Lo hará De nuevo Y hay una palabra Que yo quiero compartir Con usted Que es lo que va A ocurrir Cuando Dios Actúe Y quiero que vaya Conmigo Al libro de Job Job capítulo 8 Versículo 21 Hoy voy a utilizar La versión de la Biblia Traducción En lenguaje actual Repito Job capítulo 8 Versículo 21 ¿Qué dice La palabra? Oiga esto Es una palabra De parte de Dios Para usted Y diga Yo recibo Esa palabra Para mi vida Que es lo que Dios dice En su palabra Job capítulo 8 Versículo 21 Dios hará Que vuelvas A reír Y a lanzar Gritos De alegría Aleluya Oiga Dios hará Que vuelvas A reír Y a lanzar Gritos De alegría Dios hará Que vuelvas Quiere decir Que hubo un momento Donde todo estuvo bien Hubo un momento Donde viste La mano poderosa De Dios Hubo un momento Donde te gozabas En él Donde viste Su mano poderosa Actuando en tu vida Y Dios te dice En su palabra Que hará Que vuelvas A reír Y a lanzar Gritos de alegría Porque Dios Lo hará De nuevo Dios Lo hará De nuevo Yo lo creo Hay personas Que dicen Es que allá En el año 2001 Dios hizo esto En mi vida Y esto Y lo otro Pues Dios Lo hará De nuevo Y hasta mejor Es momento De comenzar A creer Que Dios Es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Que su poder No cambia Porque él Es inmutable No tiene sombra De variación Por lo tanto Aquel Dios Que en su momento Le ayudó Es el mismo Dios Que hoy Le va a ayudar Porque déjeme Decirle algo Dios le va a ayudar Si pero Y por qué No me ayuda Lo está buscando Aquí estoy Que bien Sígalo buscando Está creyendo Ay es que Lo que pasa es Entonces comience A creerle Me cuesta Creer a mí También A todos Nos cuesta Creer Pero es necesario Buscarlo Para que entonces Nuestra fe Se fortalezca No deje De buscarlo Ni aun cuando Dios le resuelva El problema Sígalo buscando Porque hay personas Que muchas veces Luego que Dios Le resuelve El problema Se alejaron De él Porque pareciera Que tienen que Tener una necesidad Para entonces Buscar a Dios A Dios No se le busca Solo cuando Nosotros estamos Necesitados Sino también Cuando él Ha obrado En nuestra vida Y por agradecimiento Cuando le servimos A Dios Le servimos Por lo que Ya ha hecho No por lo que Queremos Que haga Yo llevo Sirviéndole Al Señor Más de 26 años Sirviéndole Al Señor Hablando De su palabra Compartiendo Su palabra Han habido Han habido momentos En los que He tenido Grandes dificultades Y Dios Me ha dado Respuestas Que me han Alegrado Y han habido Momentos También En los que Yo he clamado Por algo Que he deseado Que ocurra Y no ocurrió No dejé De servirle A Dios Por eso Ni mucho menos Dejé de creer Porque lo que Dios ha hecho En mi vida Es mucho mayor Que cualquier otra Cosa que yo Le pueda pedir Porque me perdonó Y él me transformó Busquémoslo Independientemente Cual sea la respuesta Que encontremos En él Busquémoslo Porque al final Todo va a estar bien Porque su palabra Dice que A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien Tal vez en este momento No lo entiendas Tal vez en este momento No comprendas Cuál es el propósito De todo lo que Te está tocando Hay que enfrentar Sin embargo Más adelante Te vas a dar cuenta Que Dios Siempre tuvo un plan Y que si él Hizo aquel milagro En tu vida En su momento Él lo puede Volver a hacer ahora ¿Qué es lo que Hoy te preocupa? ¿Qué es lo que Hoy te asusta? ¿Qué es aquello Que te hace pensar Que no va a ocurrir? ¿Acaso no tenemos A un Dios Todopoderoso? A un Dios Que hará Que vuelvas a reír Y a lanzar Gritos de alegría Porque él Lo hará de nuevo Yo lo creo ¿Tú lo crees? Nos atrevemos A creerle al Señor Le creemos Que él Lo puede hacer de nuevo Yo le creo Dios lo puede hacer de nuevo Y aquel milagro Que un día hizo En su vida Lo puede volver a repetir No dude Crea Porque no oramos En esta hora Padre Hoy venimos delante De ti mi Señor Agradeciéndote Por este tiempo precioso Que nos regalas Señor Gracias Dios mío Gracias por permitirnos Estar acá Para escuchar tu mensaje Para escuchar Señor Tu palabra Para poder sentir Como tú Hablas directamente A nuestro corazón Gracias Dios mío Por hablar A nuestra vida Gracias Señor Por enviar tu palabra Siempre a tiempo Hoy quiero orar Dios mío Por cada una de las personas Que está escuchando Este mensaje Cada persona Tiene una petición Especial delante de ti Yo te pido Dios mío Que puedas contestar Esa petición Y que puedas Obrar milagros En medio de tu pueblo Hay personas Que con su corazón Quebrantado Están clamando a ti Examina cada corazón Señor Y según el deseo La fe La confianza Que hoy puedan tener Así también reciban Señor De tu parte Esa respuesta En el nombre de Jesús Te lo pido Oro también Señor Por negocios Empresas y emprendimientos Que a partir de este día Van a comenzar A experimentar Un crecimiento Van a comenzar A experimentar Señor Un respaldo Diferente Señor Un respaldo Dios mío Tuyo Vas a hacer que Esos Empresas Negocios Emprendimientos Que ellos crezcan Se expandan Señor Sean un imán Para las personas Para los clientes Que no haga falta Trabajo Señor Y que siempre Dios mío Seas tú prosperando Y permitiéndoles A ellos también Ser de bendición Para otros Dios mío En el nombre de Jesús Oro por aquellos Que no tienen un empleo Para que puertas Se les sean abiertas Oro también Dios mío Por aquellas personas Señor Que están atravesando Una enfermedad Para que tú Las puedas sanar Por aquellos Que están enfrentando Injusticia Para que tu Señor Puedas hacer justicia Hay personas Que han sido humilladas Los últimos días Dios levantará Tu cabeza Y humillará Aquellos que te humillaron O quisieron humillarte Porque Dios está contigo Y Dios te va a respaldar Hay personas Entre nosotros Que han estado Clamando por algo Específico Delante de Dios Algo que no es común Tal vez orar Pero Dios Ha escuchado Tu oración Y Él también Va a dar una respuesta Aquellas personas Que han estado Enfrentando ansiedad O depresión Dios va a poner Gozo y paz En tu vida Aquellos que han estado Pidiendo sabiduría Dios los va a guiar Y va a poner En tu corazón Lo que tienes que hacer Yo oro Para que el Señor Pueda restaurar También matrimonios Que han estado En conflictos Matrimonios Que han tenido peleas O discusiones Hoy En el nombre de Jesús Sean restaurados Oro por aquellas personas Que trabajan De manera individual A través de proyectos Señor Oro para que nunca Les haga falta Proyectos Que siempre haya Trabajo en su vida Padre te lo pido En el nombre de Jesús Oro por personas Que se encuentran En otro país Señor Para que seas Tú quien pueda Agilizar su proceso Migratorio Para que seas Tú acompañándolos Señor En sus momentos De soledad Para que seas Tú obrando Y defendiéndolos Ante las injusticias Que muchos Quieren hacer En contra de ellos Oro por aquella persona Que está clamando Por un nuevo empleo Para que tú Dios mío Le puedas proveer Un nuevo empleo Un mejor empleo Señor Padre por favor Te lo pido En el nombre de Jesús Oro también Por aquellos Que están clamando Al Señor Para que Dios Dirija sus vidas A tomar las mejores Decisiones En su vida En su situación Financiera En su familia Padre en el nombre De Jesús Derrama mucha sabiduría Padre Derrama mucha sabiduría Guía Padre Dirige Señor En el nombre de Jesús Te lo pido Asimismo oro Por aquellas personas Señor Que han estado Clamando A ti Padre Santo Para que tú Bendigas a su familia Bendice a cada familia Acá representada Que cada hogar Acá representado Reciba Provisión Salud Fortaleza Sabiduría Y sobre todo Una paz sobrenatural Señor Que cada vida Y cada familia Acá representada Reciba hoy Dios mío Una paz sobrenatural En su vida En su corazón En su mente Te lo pido En el nombre de Jesús Derrama una paz Sobrenatural Sobre cada familia Y sobre cada hogar Y que seas tú Gobernando Nuestras vidas Gracias Señor Dígale en esta hora Al Señor Dios mío Te doy gracias Te doy gracias Porque yo sé Señor Que tú lo harás de nuevo Te doy gracias Porque yo sé Que tú obrarás En mi vida Gracias Dios mío Y todo Te lo hemos pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios lo hará de nuevo Si tú Eres capaz De creerle Entonces también Serás digno De verle Porque Dios Va a orar Y verá su obra Y terminarás Dando gritos De alegría Vas a reír Y vas a lanzar Gritos de alegría Por lo que Dios Está a punto de hacer Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador